Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. Soy Gretel Chacón, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión les quiero compartir un diseño de colores de temporada. Yo ya tengo preparada acá una mezcla donde utilicé tres tonos. Uno de nuestra Organicolor de la colección Pastel, el Pinkish. Luego utilicé el color Endless de la colección Romance. Y de los Chroma Glitter, el Fusia. Una vez que coloqué en partes iguales, en nuestro vasito, lo revolví para empezar a trabajar. También vamos a trabajar con otra mezcla donde utilicé el tono Funkadelic, Ultra White y Neon Cherry. De esta vamos a colocar tres partes de Neon Cherry, una parte de Funkadelic y dos partes de Ultra White para crear un rosa pálido. Una vez que hemos hecho esto, vamos a empezar a colocar el producto para contornear el área de la reversa. Vamos a tomar una esfera y la primera la vamos a colocar en un lado de nuestra reversa. Asegurándonos muy bien de guiar el producto hasta cubrir perfectamente las anclas de tensión. Y guiándonos por las líneas de nuestro molde, nos vamos a asegurar de que no pase más allá de la línea central del molde. Como aquí tenemos un exceso de producto, para no batallar, vamos a eliminar para hacer una especie de fileteado en triángulo. De igual manera vamos a colocar en el otro lado cualquiera de los tonos que vamos a trabajar. Voy a utilizar en esta ocasión el tono Leaf o de igual manera podría colocar el tono Pinky. Ustedes pueden ir jugando con los tonos para darle un poco de movimiento a nuestro set completo. Colocamos hacia el otro lado, asegurándonos muy bien de que llegue hasta las anclas de tensión y de igual manera que quede muy recto. Siempre debemos de guiarnos por las líneas que nos da el molde para dar una buena forma y evitar el exceso de limado. Vamos de igual manera a colocar esta parte de manera diagonal. Vamos a ir trazando nuestra uña o tratando de dar formas en triangulación. En triangulación, en cuadros, siempre guiándonos por nuestras líneas. Voy a colocar en esta parte rosada, el rosa que construimos o que mezclamos. Asegurándonos muy bien también de que siempre nos vayan a quedar formas en triángulos. Y vamos a continuar así, colocando diferentes tonos y dando siempre formas triangulares. Asegurándonos muy bien también de que cada color no invada el fileteado del otro. Una vez que hemos hecho esto, vamos a colocar en el color Leaf un poco de nuestro Glider Rockstar. Tomando una pequeña esfera de cristal. Vamos a ir dando un poco de luz al diseño. De igual manera lo vamos a hacer en el otro triangulito que habíamos formado. Asegurándonos de que el Rockstar no salga hacia otros triangulitos de los que también habíamos hecho en otros tonos. Una vez que hemos hecho esto, esperamos unos segunditos para que el Glider Rockstar se adhiera a la superficie. Y cuando encapsulemos no se nos vaya a mover o a barrer. Procedemos con el encapsulado. Asegurándonos muy bien de que nuestro pincel esté completamente limpio. Y nuestro monómero también. Vamos a tomar una primera esfera. Esperamos a que todas las partículas se humedezcan. Empezamos a llevar de lado a lado. Cubriendo muy bien anclas de tensión. Hasta cubrir por completo toda la punta. Una vez completado el encapsulado, nos aseguramos de que nuestro producto esté completamente seco para retirar la forma de escultura. Y empezamos el proceso de limado. Siempre recuerden que vamos a empezar trabajando los laterales. Es muy importante que para lograr laterales rectos, no muevan su lima en ondulación, sino que debe de quedar completamente recta y presionando para lograr que visualmente logramos tener unas paredes laterales que hagan congruencia con la pared lateral de nuestro cliente. Y así hasta completar el limado. Una vez que ya hemos completado nuestro limado, vamos a tomar un poquito de pintura acrílica negra y dorada para delinear cada uno de los trazos que habíamos hecho anteriormente con el fileteado. Vamos a tomar un liner o un pincel muy fino. Vamos a saturar las hebras de color para asegurarnos un buen trazo. Y con el pincel muy recto y muy suave, vamos a empezar a delinear. Es importante que cada trazo que hagamos lo hagan de manera muy firme, ojalá en un solo trazo, para asegurarnos que la línea no nos vaya a quedar muy gruesa. Y así hasta completar todo el diseño. Si la línea les queda un poco gruesa, no se preocupen, ya que luego vamos a utilizar el tono dorado para dar sombra y de una vez aprovechamos para adelgazar nuestra línea negra. Y así hasta completar todo el diseño. Una vez que ya hemos terminado todas nuestras líneas, vamos a colocar Finish Help del centro de nuestra uña hacia los lados. Asegurándonos de que quede muy bien aplicado. Vamos a introducir bajo lámpara por 60 segundos. Una vez que ha terminado el proceso de curado, bajo la lámpara de UV LED, solamente vamos a colocar un cristal de Swarovski en el centro como un elemento de decoración. Colocamos una pequeña cantidad de metal y gold. Y antes de que se seque, vamos a tomar un cristal de Swarovski del número 10, del color que ustedes prefieran. Lo colocamos y presionamos para que contornee nuestro Swarovski. Y así queda terminado nuestro diseño. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!